En un plato colocamos un poco de colorante rojo y en otro un poco de colorante verde que sean líquidos. Ponemos sal a cada uno de los platos y revolvemos bien. En otro plato no se les olvide poner un poquito de jugo de limón. Pasamos la boca del vaso por el jugo de limón y después por sal del color que usted prefiera. En la licuadora ponemos el jugo de limón, el guaro, un poco del jarabe que ya les conté cómo se prepara e incorporamos mucho hielo y una pizca de sal. Licuamos bien y servimos en los vasitos decorados. ¡Delicias para esta noche buena!